¡Suscríbete! ¡Cercando el señuelo! ¡Pared reforzada! ¿Dónde cae una caerlo? Voy a preparar el capete ¡Recargando! ¡Claro! ¡Contenador de riesgo biológico! ¡Quida el último atacante! Los atacantes están asegurando el contenedor de riesgo biológico Detengan la protección del contenedor biológico Y eliminen a los enemigos ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! Gracias por ver el video.